¿Cómo se ha incidido a los ciudadanos y cómo mantenerla en 2016 en un año con problemas económicos? En donde se ha previsto una reducción de los programas de gobierno, lo analizamos en este espacio. Ministra, buenos días. Un feliz año para usted. Gracias por acompañarnos. Cuatro veces mayor la inversión en materia social de acuerdo a las cifras proporcionadas por el gobierno. Bueno, ¿cómo ha sido esta aplicada a favor de los ciudadanos y cuáles son los resultados? Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días, televidentes. En efecto, lo importante de destacar en lo que se refiere a la inversión social es cómo hemos venido aumentando la inversión social en estos últimos nueve años. Y es así que hablamos de que se ha cuatriplicado la inversión social. ¿Por qué es importante destacar eso? Porque eso es lo que ha permitido en gran medida cerrar esas brechas sociales que teníamos en nuestro país y lograr los resultados en distintos indicadores sociales que se reconocen no solamente en nuestro país, sino también en la región y en el mundo. Ahora, el acceso, por ejemplo, ya a programas sociales no se ha cumplido en el 100%. Evidentemente esto es difícil. Quizá la cobertura es muchísimo más amplia, pero todavía falta en aquello y también en el tema de la mejora de la calidad de los servicios. Yo creo que cuando hablas de un mejoramiento en los servicios sociales hay que hablar de varias cosas. Primero, un fortalecimiento de la institucionalidad social. Recordemos que en el 2007, cuando se asume el gobierno con este proyecto político, teníamos una desinstitucionalización de los servicios públicos. No existía una fuerte rectoría, fuertes modelos de gestión en todo el área social. Y creo que lo primero que hay que resaltar en cuanto a cómo hemos venido mejorando los servicios públicos es cómo hemos recuperado esa institucionalidad pública, cómo hemos recuperado los modelos de gestión que te permiten ir cerrando las brechas. Yo sí creo que hemos mejorado muchísimo los accesos a los servicios. Seguramente todavía hay territorios donde podemos hacer más, pero hoy por hoy podemos afirmar que ningún niño se puede quedar sin educación porque no puede acceder a una escuela pública o porque no puede acceder a salud en un servicio público de salud o porque no puede acceder a desarrollo infantil. Creo que eso hemos superado. Ahora, el acceso es importante, ministra. Ustedes aseguran precisamente aquello. Quizá los niños ahora tienen la oportunidad todos de ir al colegio, a la escuela, de educarse. Hay acceso a la salud también. Sin embargo, los servicios todavía no son del todo de calidad. Estamos trabajando y de hecho tú conoces varias veces me he referido justamente a que dentro de nuestra agenda social uno de los principales hitos ha sido mejorar la calidad de los servicios sociales. Y yo creo que de hecho el 2015 fue un año emblemático en cuanto al mejoramiento de los servicios sociales. Tenemos por primera vez en la historia del Ecuador 34 hospitales con acreditación internacional. Y esto es un hito, insisto, muchas veces estas cosas no las miramos con la importancia que merecen. El Ecuador fue el primer país en certificar y acreditar hospitales incluso en toda la región iberoamericana. Hospitales públicos, obviamente. Teníamos hospitales quizás privados que contaban con estas acreditaciones, pero hoy por hoy también nuestros servicios públicos cuentan con estas acreditaciones. ¿Por qué es importante estas acreditaciones? Porque son justamente estas acreditaciones que te permiten mejorar los modelos de gestión interna, mejorar la gestión, la administración y los propios servicios de la ciudadanía. Y también en el caso de los centros educativos, por ejemplo, este rato tenemos 200 centros educativos que cuentan con bachillerato internacional y estamos certificando a 300 más. Todos estos esfuerzos basan hacia la calidad de los servicios, además de un montón de normativas que también trabajamos de forma diaria para ir mejorando los servicios, para que existan menos trámites que tengan que velar por el bienestar de nuestros usuarios. En general estamos trabajando muchísimo por la calidad de los servicios. Esos son procesos continuos. Siempre podemos mejorar la gestión de nuestros servicios, la calidad de nuestros servicios. Pero sobre todo al final del día lo que a nosotros nos interesa es que los usuarios se sientan satisfechos con el servicio que reciben y que la ciudadanía también se sienta corresponsable de mantener y sostener esos servicios sociales. Porque al final los servicios públicos también son de la ciudadanía. Es donde se proyecta justamente esa inversión que hacemos a través de nuestros impuestos que se debe proyectar en un buen servicio que también me beneficia a mí y a mi familia. Ahora, ministra, lo hablábamos extra, micrófonos, en el tema de la salud también he escuchado y seguramente algunos de quienes nos están viendo también algunas inquietudes con respecto a la restricción, por ejemplo, en el suministro de ciertos medicamentos para determinadas enfermedades consideradas, por ejemplo, catastróficas. ¿Esto está pasando producto de esta desaceleración económica que se está viviendo en el Ecuador, en la región e incluso en el mundo? Bueno, Marcela, en general, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deben planificar justamente lo que es la dispensación de medicamentos, sobre todo destinadas a estas enfermedades raras o catastróficas. Yo personalmente no he escuchado de eso. Habrán a veces casos puntuales en donde ha existido alguna demora. Sin embargo, nuestro compromiso como gobierno es justamente garantizar y asegurar que haya una correcta provisión de medicamentos, no solamente a las personas que tengan una enfermedad catastrófica o una enfermedad rara, sino en general todo el sistema público debe funcionar de forma de que puedan acceder a estos medicamentos y obviamente nosotros velamos por qué eso funciona. Eso es parte de un modelo de gestión, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo creo que se ha mejorado muchísimo. Recordemos, porque a veces también la ciudadanía olvida, ¿no? Y yo puedo afirmar esto porque trabajé mucho tiempo en el Hospital Baco Ortiz, en algunos hospitales públicos, en algunos proyectos que vinculaban justamente la parte de salud y en ese entonces realmente no existía una dispensación de medicamentos. De hecho, cualquier medicamento tú tenías que comprarlo de forma privada. Muchas veces ni siquiera existían esos medicamentos. Y lo peor de todo es que muchas veces las personas no contaban con los recursos para acceder a esos medicamentos. Lo que nosotros hemos hecho ahora es garantizar justamente ese derecho a la gratuidad de la salud y eso implica un tratamiento integral para aquellas personas enfermas. Obviamente sí decirles que desde la política social lo que nosotros velamos es por tener una sociedad sana, saludable, que no se enferme. Ojalá los ecuatorianos no tengamos que ir a los servicios de salud y si vamos a los servicios de salud es para controles preventivos, para el control del niño sano, para los controles que debemos tener los adultos de forma, digamos, cronológica, pero irregular. Pero ojalá los ecuatorianos no tengamos que acudir al sistema de salud porque estamos enfermas, sino justamente para prevenir cualquier enfermedad y poder tener también una sociedad más productiva, porque una sociedad sana, saludable, es más productiva, aprende mejor en el nivel escolar y rinde mejor. Ahora, ministra, ¿qué pasa si es que se están presentando estos casos puntuales a dónde deberían acudir aquellas personas? Bueno, existen las instancias, incluso dentro de los propios ministerios, para denunciar cualquier tema. Y si no, obviamente también el ministerio coordinador puede vigilar estos casos en donde no se esté dando una correcta atención a nuestros usuarios. Fernando Amporo le tiene preguntas desde Guayaquil. Ministra, muy buen día. Se ha anunciado que la inversión en desarrollo social durante el 2016 ya no llegará al 15% del PIB como el año anterior. Ministra, ¿cómo se piensa financiar este recorte? Bueno, nosotros hemos sostenido la misma inversión o muy similar a la del año 2015. Y lo que hemos anunciado es que, sobre todo este año, en lo que se refiere a presupuesto de inversión para el área social, nosotros nos hemos enfocado no a, por ejemplo, iniciar nuevos proyectos de construcción, sino finalizar aquellos que ya estaban en marcha. Nosotros tenemos varias obras emblemáticas que se inaugurarán a lo largo de este 2016. Por mencionar una que seguramente inauguraremos en el mes de enero, es la maternidad del sur de Quito, que es quizás una de las obras en el ámbito de salud más emblemáticas que tendremos en el país. Y no me refiero únicamente a la ciudad de Quito, sino que esta maternidad es de tal calidad y cerrará tanto las brechas en temas de neonatos y también de maternidad en general, que creo que va a ser importantísimo para el sistema de salud, ¿no es cierto? Y así tenemos planificadas varias obras a lo largo del año. Nosotros iremos concluyendo esas obras y el presupuesto de inversión está planificado y programado de forma que nosotros podamos sostener todos los servicios que hemos venido sosteniendo en estos últimos años. Como decía, la inversión social ha sido importantísima y responde a una voluntad política de lograr una mejor inversión en el ser humano. Ministra, pero cerradas las brechas de acceso, como decía Marcela, debemos hacer una inversión en pulir la calidad de esos servicios. ¿Cómo se piensa? ¿Tienen algún programa para irlos puliendo a lo largo del año? Eso estamos trabajando de forma constante. Como les decía, cualquier proceso de mejoramiento de la calidad es un proceso continuo, ¿no es cierto? En todo, en las empresas públicas y privadas, en las instituciones públicas y privadas, nosotros siempre podemos seguir mejorando los servicios. Eso pasa desde ir mejorando en eficiencia los modelos de gestión que tenemos en cada una de nuestras instituciones, hasta en mejorar también las capacidades de nuestros profesionales. Eso lo seguimos haciendo desde la función pública. Todos los protocolos que tenemos en este momento en todas las instituciones públicas del sector social, porque hemos hecho muchísimo énfasis a propósito de la agenda social que tenemos en este momento, incide muchísimo en mejorar la calidad de los servicios. Insisto, eso lo seguimos haciendo de forma constante. Creo que han habido muchísimos avances, como mencionaba, la acreditación, la certificación de servicios, son avances que denotan un mejoramiento de la calidad de los servicios, pero obviamente todavía hay un camino que recorrer que lo seguiremos enfatizando durante este 2016. Ministra, producto de esta desaceleración que se ha dado en la economía, también se han perdido ya ciertas plazas de empleo. ¿Cómo cuidar ya desde el sector también social que esto no ocurra en este año particularmente difícil? Bueno, lo hemos manifestado y creo que el presidente ha sido enfático en manifestar que la inversión social sigue siendo una prioridad y en ese sentido las plazas de empleo que tenemos dentro del sector social aseguran y garantizan servicios. Entonces, en ese sentido, justamente lo que yo me refería a la proyección y a la programación que tenemos dentro del sector social, prevé un gasto corriente que sostiene justamente todas esas plazas de empleo para asegurar y garantizar los servicios a la ciudadanía. ¿Cuáles serían los retos entonces para este 2016? Bueno, en el 2016 tenemos algunos retos, insisto, seguir trabajando en los ámbitos de calidad, de institucionalización de los servicios públicos, de institucionalización de políticas públicas que tienen ya un carácter integral. Recordemos que también en el sector social hemos trabajado muchísimo por la integralidad de los servicios, es decir, no mirar los servicios sólo desde la lógica de un sector de salud o de educación o inclusión económica y social, sino más vale con una lógica integral. Por ejemplo, toda la política de primera infancia dirigida a niños de 0 a 5 años, tenemos un compromiso grande entre todos los actores del sector social para seguir trabajando de forma muy fuerte para erradicar problemas como la desnutrición, que todavía sigue siendo un problema que lo tenemos presente. Y se presentan también algunos retos interesantes, digo, porque son nuevos en nuestra gestión. En el 2016 tendremos la Conferencia Mundial de Hábitat, que está liderada por el MIDUBI, pero que obviamente participaremos todos quienes conformamos del sector social, porque es quizás la conferencia más grande que tenga el país. Recordemos que esta conferencia se hace cada 20 años y involucra una participación y un desplazamiento enorme de más de 40 mil personas. Pero además, no es solamente el momento de la conferencia, sino como país tendremos que ir preparando esta conferencia, tanto en los contenidos que propongamos como país para la próxima, la política que se defina en términos de desarrollo urbano para los próximos 20 años, y eso será un proceso continuo a lo largo del 2016. Y el tema deportivo también, usted lo decía, ¿no? Sí, ayer te comentaba, estamos también próximos a las Olimpiadas del 2016, donde el Ecuador también ha venido preparándose todos estos nueve años con una inversión interesante en el campo deportivo, y esperamos que eso nos permita también tener logros en términos olímpicos y seguir escalando en las posiciones que podamos tener como país en el ámbito deportivo, que también es una parte importante de todo el ámbito social. Por supuesto que sí. Un minuto, ministra, para preguntarle únicamente qué va a pasar con la ley de herencia y plusvalida. El presidente ha dicho y ha insistido en que esto será presentado nuevamente a la Asamblea Nacional en este año, en un año preelectoral, en donde políticamente para algunos sería incluso hasta incorrecto hacerlo. Bueno, entiendo, se está evaluando esta ley, se está revisando también la tabla que contenía esta ley. Yo sí quiero insistir que ya se encuentra en la Asamblea Nacional la ley que justamente busca, la ley orgánica para evitar la ilusión del impuesto a la renta en herencias, donaciones, y creo que esta ley ya hace un primer esfuerzo por generar esa conciencia que debemos tener todos los ecuatorianos, que debemos pagar nuestros impuestos y que debe haber una justicia alrededor también del pago de nuestros impuestos. Esta otra ley se está analizando, se está evaluando y veremos cuál es el mejor momento político para poder abordar y tratar esta ley. Ministra, gracias por su presencia. Un buen día para usted. Siete con trece, nos vamos ahora a los segmentos de la comunidad. Regresamos.